La segunda edición del Maratón de la Ciudad de Jalapa tendrá como fecha el próximo 12 de mayo. En esta oportunidad se tendrá una mejor carrera. Las personas que vengan se lleven una grata imagen de nuestra ciudad. Y eso no solamente depende de los organizadores, yo creo que depende de todos y cada uno de los que habitamos esta capital. Entonces nosotros estamos del lado de que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Y que suceda como hoy, o sea el año pasado la primera edición hubo muy buenos comentarios de quienes nos visitaron. Y hoy viene mucha gente con más confianza precisamente por esta recomendación que se dio de los que ya estuvieron el año pasado. El apoyo del público será un aporte muy importante para el desarrollo de la prueba. A la gente de Jalapa yo les diría que tenemos una gran oportunidad de dar una imagen de nuestra capital hacia el exterior. De que en Jalapa se hace un buen deporte, de que en Jalapa vemos gente de bien y de que tenemos un marco inigualable para llevar a cabo este tipo de eventos. Recordemos que además de la prueba de maratón también habrá la oportunidad de correr medio maratón 10K y 5K. Reporto para más deportes, Magno López.